Que son muchas movidas, o sea, hemos tenido que dejar la pandemia porque con 24 horas al día no da para todo, mirad. De 10 a 12, sigo durmiendo. De 12 a 2, no hay leche. Me preocupo por la crisis de los transportistas. De 2 a 4, preocuparse por el precio de la luz y de la gasolina. De 4 a 6, la Tercera Guerra Mundial. De 6 a 8, hay que sacar adelante este programa con esta panda. De 8 a 10, la crisis del Sáhara. De 10 a 11, me pongo triste por los ucranianos. De 11 a 12, pienso en otros refugiados. De 12 a 1, pienso en Priti. De 1 a 11, sueño con Priti. ¿Y cuándo me ducho? Es que es agotador ser progresista, de verdad. Ojalá ser neoliberal. No habría tantas movidas, mirad. De 8 a 5, levantar España. De 5 a 6, gym. De 7 a 8, miro cómo va lo del Bitcoin. A partir de las 8, termino el día con mis amigos, con cañas, con bravas. Con coca, con puta.